Dile ese aplauso al Señor bien fuerte Puede sentarse Bien Tuvimos bautizos ayer ya Comentó el Pastor Paco Donde superamos las Casi las mil personas que ayer se bautizaron Siguen siendo los bautizos más grandes del país Seguimos avanzando en la Extensión Del Reino de Dios Y la predicación De Jesucristo No nos paramos, no nos detenemos El Evangelio cambia, sigue en la calle Sigue predicando No solo en el Estado, sino en todo el país En otros países Así que la pandemia Cada vez más Se va retirando Y la gente Incorporándose Poco a poco A sus actividades Déjame recordarle que La Iglesia Cristiana Está aquí Desde hace unos dos mil años Ha pasado por persecuciones Ha pasado por Cientos De gobiernos Algunos perseguidores Otro que apoyan Pero aquí sigue de pie y creciendo La Iglesia Cristiana Ningún gobierno Ninguna pandemia Ninguna circunstancia Ha podido Contra La Iglesia de Jesucristo Y nunca podrá El asunto El asunto de Liderizar Es un asunto que va más allá De pegar un grito O jocosamente Escupir un micrófono Va más allá Va con el compromiso Primero con Dios Va con el compromiso Con la gente Un líder Debe ser Más corazón Que cualquier otra cosa Y un líder Debe ser más compromiso No intereses Sino compromisos Cuando un líder Sabe Que es lo mejor Para un pueblo Está dispuesto A arriesgar Su comodidad Para poder darle Comodidad Al pueblo Es un verdadero líder O es un líder Verdadero Lo que estamos Todos deseando Jesús Nuestro Señor Es el mejor ejemplo Del liderazgo Es mi ejemplo Principal Del liderazgo Le decía a la gente Lo que necesitaban oír No lo que querían oír Muchas veces Un líder Confunde estas cosas Y le dice al pueblo Lo que quieren oír Y no lo que necesitan oír Las convicciones Siempre deben estar Sobre los intereses Y las convicciones Finalmente Es lo que hace un líder Como lo he dicho Algunas veces Un líder No es el que cuenta Las manos levantadas Para hacer algo Un líder Es el que hace algo Y después voltea A ver si hay Alguna mano levantada Porque camina Por convicciones No camina Por intereses Si Dios nos da La gracia De poder Tener líderes En este país Con esa Connotación Con más corazón Que intereses Entonces Habremos Logrado De alguna forma Hallar gracia Habríamos conseguido La forma De agradar El corazón De Dios Que al final Del día Es el que quita Y el que pone Y en ese sentido No podemos darle La espalda A este país Creo que aquí Hay una cantera De líderes Verdaderos Líderes Que pueden tener Más compromiso Que intereses Amor y respeto Hacia la gente Creo que la iglesia Debe dejar De estar escondida En un rincón Debe ser luz En medio De las tinieblas Sal Que le dé sabor A la tierra La iglesia Debe convertirse En la cabeza De los montes Como dice Isaías Capítulo 2 La iglesia Debe tomar La posición Enfrente Del liderazgo Para los cambios Necesarios Que el país Necesita Y en este sentido Se requiere ser valiente Pues son caminos Que no hemos transitado Nos hemos acostumbrado A este ambiente Controlado Nos hemos acostumbrado A la congregación Solamente Pero si yo voy A mi líder principal Que es Jesucristo Voy a conseguir La gran verdad De que el 95% Del ministerio De Jesús Mi Señor No se desarrolló En la sinagoga Se desarrolló En las calles En las aldeas En las vías Polvorientas Del tiempo No con comodidades Como vehículos Con aire acondicionado O como aviones No Mi Señor Jesús Caminaba Se llenaba Los pies De polvo Se ensuciaba Con la gente Les hablaba Un mensaje Que ellos Necesitaban oír Y desarrolló Un ministerio En la calle Y cada vez Que entró A la sinagoga Entró A la sinagoga Para generar Controversia Para demostrarle A los religiosos Del tiempo Que esa forma De religión No iba a cambiar A nadie Y que la verdadera Necesidad Estaba en la calle Y que era allí Donde el sacerdote Y el líder Deberían caminar Eso fue el legado Que nos dejó Jesús Pero el tiempo Nos fue acomodando Y nada en contra De estas grandes reuniones De cómodas reuniones Pero lo peor Que hemos O el peor error Que hemos podido cometer Es Desconectarnos De las masas Y sus necesidades Pensar que todo Lo que Dios quiere Está en este lugar Podemos oír La palabra de Dios En este lugar Pero si quiere Ponerla en práctica Es de aquellas puertas Hacia afuera Esta clase de líderes Que Jesús Enseño a sus doce Primero Pero que no fueron doces Fueron muchos más Esa es la clase De liderazgo Que hace Que la iglesia Puede ser un ente Avasallante La iglesia Comenzó a crecer Como nunca Porque Todos Sus discípulos Se reunían Solamente Para tomar Instrucciones Y luego salían Como un vendaval A predicar Ese mensaje En todo lugar En los lugares Donde persiguieron A la iglesia El día que mataban A uno en una esquina Tenían al otro día Veinte en la misma esquina Era una determinación Santa Una decisión De coraje Verdaderos líderes Formados Influenciados Por el Más grande líder Que ha tenido La historia No sé No sé qué pasó En el camino Pero creo que los líderes Se acomodaron A esta clase De estructuras Que son muy cómodas No me imagino Yo vestido así Caminando por Miguel Peña Con el sol Y la gente Abrazando Esta clase De vestimenta No sirve Para la calle Sirve para acá Pero no para la calle Un líder Un líder que puede entender Y que necesita Adaptarse Y no que la gente Se adapte Un líder Que lleve a la gente Aquí En el corazón Como dice mi Biblia En Éxodo Capítulo 28 Verso 15 Dice Harás Asimismo El pectoral Del juicio De obra primorosa Era parte De la vestimenta Del sacerdote Del líder Tenía en el medio Del pecho Un pectoral De un palmo Por un palmo Dios pudo haberle Pedido que eso Se lo pusiera En la cabeza Pero si El pectoral Del juicio O este Tipo de Accesorio De la vestimenta Del líder Dios le hubiese Pedido que lo pusiese En su cabeza El liderazgo Fuese todo Mental Y psíquico Dios quería Que el liderazgo Fuera de corazón Y me llama la atención Que lo que Dios Pide Al sacerdote Poner en ese Pectoral Del juicio Porque era Lo que podía Influir En la manera De evaluar La gente El sacerdote Dios le dijo Que se lo pusiera En el pecho Pero también Le pidió Que pusiese Tres filas Cuatro filas De tres Piedras Doce Piedras Preciosas Y cada Piedra Piedra Preciosa Representaba Una tribu De Israel Ahorita se las leo Pero todas Eran Piedras Preciosas Dentro Señor Señor Jesucristo Definitivamente Había algo Más Que tenían Estas tribus Sin embargo Me llama la atención Que se le asigna Una piedra Preciosa Como todos Y las doce Piedras Preciosas Se les engasta En oro De la misma Manera Dios no hizo Excepción De personas Con ninguna De las doce Tribus Las doce Tribus Para Dios Eran Iguales Las doce Tribus Para Dios Aunque algunas Eran un poco Problemáticas Dijéramos Desde este punto De vista Medio pecadoras Carnaluchas Chuletas Como usted Quiera llamarle Pero no era Lo mejor Sin embargo Y era la mayoría De las tribus Eran problemáticas Pero aún así Dios le pide Al líder Que las doce Tribus Las trate Por igual Y las trate Por igual Poniéndolas En el mismo Pectoral Y las ama Igual Poniéndolas Cerca De su corazón Dios le exige Al líder No hagas Excepción De personas Si vas a hacer Algo Hazlo Hazlo Para el rico Y hazlo Para el pobre Hazlo Para el que Estudió Y para el que No pudo Hacerlo Hazlo Para el hombre Hazlo Para la mujer Hazlo Para el anciano Ama Y desde Y desde Ese amor Sirve Y desde Ese servicio Ayuda Pero el principio Del liderazgo Debe ser El amor Si un líder No está dispuesto A abrazar Y a llorar Con el que llora No puede Liderizar Al que ríe Sus capacidades De liderazgo Están sesgadas Por el interés Nadie puede ser Líder De un sector Sino de todos Dios le pide Al sacerdote Y le dice Pon el pectoral En el pecho En el centro Del pecho Lo más cerca Que tengas Del corazón Trátalas igual Amalas igual Sírveles igual Y ora Por ellos De la misma Manera Ese Es El modelo De liderazgo Que Dios Quiere No solamente Dentro de su iglesia Sino para Todos Porque al final Del día Jesús vino Para salvar A todos Todos Tienen derecho A oír su mensaje Y todos Tienen derecho A recibirle Como salvador Él no hace Excepción De personas El llamado Del momento Para la iglesia Es poder Definir Descubrir E impulsar Liderazgos De esta clase Liderazgos Que puedan Llevar Adelante No solamente El bienestar De un pueblo Sino la voluntad De Dios Que es Que es el bienestar De un pueblo O no piense usted Que Jesús vino A morir En una cruz Para que usted Y yo Sufriéramos No Vino para que Fuésemos salvos Y fuésemos Más que vencedor En todas Estas cosas Es un paquete Incluyente Y completo Y eso es Lo que Jesús Ofrece Repito No ha habido Antes Ningún líder Como Jesús Ni habrá uno Como tal Como consecuencia Ser un líder Ser puesto Por Dios En un país Y luego Desarrollar Un liderazgo Para un sector De ese país Haciendo excepción De personas Es un grande error He demostrado Ser un líder Para esta iglesia He demostrado Ser un líder Para el Evangelio Cambia He demostrado Ser un líder Para todas Las iglesias Que han tomado Las iniciativas Que hemos hecho Como Parte De su construcción Y de su desarrollo Esa silla Donde usted Está sentado Cuando empezamos En esta iglesia A usarlas Nadie las usaba En este país Hoy Muchas iglesias La usan Esa silla En la fábrica Se llama Silla Maranata Y cuando usted Las pide A esa fábrica Así la tienen En el catálogo Como Silla Maranata Pero cuando nosotros Ahora Sin darse varias vueltas Pensamos en la gente Pudimos Haber dejado Este galpón Como estaba Con el calor Que hacía Si hubiese sido Para criar pollos Está bien Pero era Para la gente Y decidimos Invertir Lo que no teníamos En un sistema En un sistema De aire acondicionado Que pudiera Refrescar Todo el lugar En el momento Era ridículo El que instaló Eso decía Es una locura Pongamos ventiladores Y ellos decían No ventiladores No Es la gente Yo quiero que Cuando la gente Venga a este lugar No sea para nada Un obstáculo Que tengan o no dinero Sino que se les trate De la misma manera Y se sienten De la misma manera Y tengan la misma silla Que el que tiene dinero Y que tengan El mismo sistema De aire Que el que tiene El dinero Porque es la gente Es el amor Hacia el que Pasara por aquellas Puertas de vidrio Para que cuando llegase Y se sentara En la silla No sintiera El embate De su condición Económica Y lo logramos Y hemos logrado Muchas cosas Pensando en la gente Aún lo voy a decir Claramente No se puede servir A Dios Sino A través de la gente Jesús lo dijo Cuando a uno Se lo hagáis A mí me lo hacéis Quiere decir Que el principio Del ministerio Es la misma gente Entonces el país Debe dolerle A cada persona Que dice Tener a Jesús En el corazón Porque si Jesús Vino a morir Por la gente No hay forma Que los que decimos Ser cristianos No nos importe La gente No puede ser Que el líder Es cristiano Lo que le importe Es su templo O su grupo Y no Un pueblo entero Por eso No pueden crecer Dios no puede Darle ovejas Al que no es Pastor Pero Dios Puede darle Mucho Al que mucho Puede amar Y el que mucho Puede amar Mucho puede perdonar Perdonar Ofensas Denigraciones Ataques Pero cuando su visión Y su amor Está sobre eso Esas flechas No lo alcanzan Usted está Más alto Que el alcance De las flechas Y no es que usted No las oiga O no las lea El asunto Es que su corazón No tiene espacio Para el odio Porque todo Está lleno Del amor de Dios Para poder amar A la gente Y eso es primordial Para un líder Si alguien Dice acá No es así No ha leído Su Biblia Cuando dice Que el amor De Dios Ya ha sido Derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Si usted no ama Es porque Tiene represado El amor En su corazón Y todo lo que Usted represa Se daña El agua Represada Termina pudriéndose Pero el agua Que corre Como río Se renueva Constantemente Usted ama Y perdona Y permita Que el río Del amor De Dios Pueda fluir Hacia las demás Personas Es el principio De Dios En ese sentido En esa misma Línea De amar Jamás Jamás He tomado Decisiones Que no estén Basadas En el amor El día Que Usted toma Una decisión Solo Basado En interés Deja a un lado Los principios Del reino De Dios Y fuera De los principios Del reino De Dios Usted Se arriesga A los principios De la humanidad Que por cierto Está bastante Descompuesta Todo aquel Que pueda Juzgarme Tiene el derecho De hacerlo Todo aquel Que quiera señalarme Tiene absoluta Libertad Para hacerlo Como repito Las decisiones Que siempre he tomado Las he tomado Basada En lo que Siento Y lo que Mis valores Y principios Me generan Como paz Es decir Que no haga ruido En mi corazón De forma negativa Pero todo aquel Que decida siempre Basado en el amor Jamás se va a equivocar Y si se equivoca Se va a equivocar bien Cualquiera pudo haber Señalado a Jesús En la cruz Muriendo Como lo hicieron Y dijeron Mira Viste que era un loco Ahí está muriendo No contaban Con la resurrección No contaban Con que después De dos mil años La fe en Jesús Es la principal fe En todo el mundo Pero es que Jesús No vino a la tierra Por interés Sino por amor Porque de tal manera Amó Dios al mundo Y Jesús Fue a la cruz No por interés Sino por amor El resultado Lo tiene aquí El resultado Lo tiene en el mundo Así que no podemos Llegar a pensar En la inmediatez Sino por todo lo contrario En la construcción De algo más grande Que tú y que yo Un país En esa línea Uno de los líderes Que respeto En la Biblia Es Neemías Primero porque La condición Era muy parecida Neemías Era un líder Que estaba cómodo Muy cómodo Era el copero Del rey Vivía en el palacio Comía la comida Del rey Y bebía El vino del rey No cualquiera Lo hacía Pero Neemías Lo hacía Ser el copero Del rey Era un cargo De mucho riesgo Porque el día Que alguien Decidiera Venerar al rey El primero Que iba a morir Era Neemías Pero así como Era un cargo De alto riesgo Era un cargo De muchos lujos Tenía que estar Cerca del rey Todo el día Todo el tiempo Dormir En una habitación Cercana A la del rey Porque si el rey Le provocaba En la noche Comerse algo O beberse algo Era el copero El que tenía Que primero Probar el vino Y comer De la comida Del rey Es decir Cada vez Que se le daba Bebida o comida Tenía que ser suficiente Para que Neemías Se metiera Sus copitas De vino Y se metiera Su platito De comida Resuelto No era lo que Sobraba De la cocina Era lo que Hacían Para el rey El rey No podía Tomar el riesgo De comer Un pedazo De la pata Del pavo O de la pierna Del pavo O un pedazo De pernil Sin antes Decirle Neemías Prueba Y esperar Unos cinco minutos O tres minutos A ver si Neemías No caía muerto Si estaba bueno A veces Neemías decía Rey Ya va Momentico No estoy tan seguro Espere que voy a comer Dos lonjas más Por si acaso Uno no sabe Lo cierto Era que Neemías Estaba muy cómodo Muy cómodo Demasiado cómodo Y un día Desde eso Desde su comodidad Envió gente A las calles De la ciudad De Jerusalén Tal vez No se llamaba Comisión De Neemías Tal vez Si hubiese sido Ese tiempo Se hubiese llamado El Evangelio Cambia Es posible Luego recibo Una información Y le dice El pueblo Está Sufriendo El pueblo Está mal Y Neemías Decide ir El mismo El mismo A recorrer Las calles El mismo A ir a las plazas El mismo A ir a las casas El mismo A hablar con la gente El mismo A oír a la gente Y se da cuenta Y se da cuenta Para arriesgarse Para arriesgarse La Biblia La Biblia dice Neemías Neemías lloró Neemías lloró Arriesgarse Arriesgar su comodidad Y estas fueron Sus palabras Al llegar A aquel país Cuando el tocó La necesidad Cuando el vio Las lágrimas De las mujeres Cuando el vio La desesperación De los niños Y la frustración De los ancianos Dijo Vosotros Véis el mal En que estamos Que Jerusalén Está desierta Y sus puertas Consumidas Por el fuego Lo primero Que el dice Es Venid Y edifiquemos El muro De Jerusalén Y no estemos Más en oprobio Les dice Ese pueblo La realidad De hoy La podemos Cambiar mañana O nos quedamos En la queja De hoy O trabajamos Para una visión De mañana O nos sacudimos La frustración Del hoy O nos sobreponemos A construir El futuro Y el mañana Las palabras De este líder Fueron claras A un pueblo O nos entregamos O luchamos Hay diferentes Tipos de lucha Solo hay que Escoger la correcta Lo que si Está claro Es que un pueblo Que deja de luchar Es un pueblo Que deja de esperar Es un pueblo Que se entrega A lo propio Es un pueblo Que sencillamente Se deja A la derrota Y al fatalismo Pero es verdad Que en medio De esa circunstancia Debe alzarse Una voz Y no una voz O cualquier voz Debe ser una voz Que hable Desde el corazón No desde el interés Si una voz Se alza Desde el interés Quedará Diluida En el tiempo Porque Alguien puede Engañar al pueblo Por un tiempo Pero no podrá Engañar al pueblo Por todo el tiempo En algún momento Dicen en mi pueblo Al mono Se le sale la cola De manera que Nehemias Capta la atención Del pueblo Con esperanzas Claro que si Pero mire Como el capta La atención Primero Les declaré Como la mano De mi Dios Había sido Buena sobre mi Lo primero Que desarrolla Nehemias Como líder Es su relación Con Dios Ante un pueblo Aquí Han habido líderes En el pasado Y los reconozco Claro que si Claro que si Pero hay líderes Para momentos Específicos Ahora bien Yo jamás Podré ser un líder Que primero No hable de Dios Porque Dios Para mi No es una opción Dios para mi Es mi amor Y mi razón De servicio Principal En la vida Todo lo que hago Siempre va Enfocado A agradar El corazón De mi Dios A saber Lo que Él puede O no Querer Pero es que He aprendido Que todo lo que Está en la línea Del amor Es de Dios Absolutamente Todo Porque Él es Amor Y el amor Es el sentimiento Más puro Que puede existir En la faz De la tierra Ahora bien Nehemias Antepone Su relación Con Dios Nehemias Imprime Un sello A su liderazgo Y le dice Al pueblo Yo sé Que ustedes Tienen otros Líderes Como Tobías Y Zambalat Que si quiere Después lea Su Biblia Con calma Y lea Todo Todo el libro La historia De Nehemias Y Tobías Y Zambalat No eran De otro País Eran De ese País Pero Tobías Y Zambalat No eran Líderes Basados En el amor Ni líderes Basados En Dios Sino líderes Basados En la fuerza En la habilidad En la inteligencia Maquiavélica Pero aún así Habían hecho Liderazgo En la violencia Sorprendentemente Tenemos Un cuadro Tan parecido No solamente A este país Sino a la historia Nehemias Tiene una Condición Y una posición Diferente Lo primero Que Nehemias Tiene Es que se mueve Por amor Lo segundo Que Nehemias Tiene Es que Antepone Su relación Con Dios Y la muestra Sinvergüenza Nehemias Sabe que Tener una relación Con Dios No es Sinónimo De debilidad Como para Algunos líderes Lo es Para algunos Líderes Tener fe En Dios Es Un síntoma De debilidad Para algunos Líderes Llorar Es un síntoma De debilidad Pero para líderes Que basan Su liderazgo En amor Y en el servicio A Dios Creer en Él Es nuestra base Fundamental Y llorar Es una muestra De sensibilidad Los valientes También lloran David Subiendo Aquella montaña Después que Su propio hijo Absalón Lo había Traicionado Dice mi Biblia Que David Lloraba Mientras subía Jamás Dejó De subir Aunque en el Medio Lloró De manera Que Llorar No es un Síntoma De debilidad Sino que Es un síntoma De sensibilidad Necesaria Para un líder Neemías Está dándole Discursos A la gente Por otro lado Tobías y Zambalá También hablaban A la gente Pero Lo que Decía Neemías Sobresale Diciéndole Primero Que tiene una relación Con Dios Estable Y la invitación Final de Neemías Para todo Este pueblo En oprobio Para todo Este pueblo En desesperación Para todo Este pueblo En desesperanza En el momento Fue esta Levantémonos Y edifiquemos Dos poderosas Palabras En otras palabras Sacúdete El polvo Del fatalismo Sacúdete El polvo De la frustración Levántate De esa condición Mira hacia el futuro Y vamos a trabajar Por ese futuro Construyéndolo juntos Ese fue El mensaje De un líder Verdadero En la Biblia Y es Un mensaje Que sigue En el tiempo Estando vigente Porque es La invitación Emocionante A un pueblo Que perdió La fe Y la esperanza No hay otra Manera de hacerlo No hay otra Manera De poder Levantar De nuevo La fe Y la esperanza De la gente Que no sea Involucrándolos Diciéndoles Que los Mesías O el Mesías Ya vino Su nombre Es Jesucristo De ahí en adelante No hay Mesías Solo hay líderes Así que aquí Nadie puede Presentarse Como un Mesías Porque los Mesías Ya no existen Ya el Mesías Vino Y se sentó A la diestra Del poder De Dios Para salvar A la raza Humana Ahora hay líderes Comprometidos Con él Que podemos Sacar el liderazgo De los templos El liderazgo De las iglesias Y ponerlo Al servicio De todo un pueblo Y que un pueblo Decida Si quiere tener Líderes Como Tobías O Zambalad O líderes Como Nehemias Es la decisión De un pueblo Lo peor Que puede pasarle Un pueblo Es no tener Opciones Deben tenerla Debe haber Tanta valentía En la cantera De Dios Para hombres Y mujeres Que pueden Ver el mundo No como el lugar Donde el diablo Trabaja Sino el lugar Donde Jesús Puede hacerlo Ver el mundo Ver el mundo No como un lugar Perdido Sino como un lugar Necesitado Necesitado De valores Necesitado De recomposición Social Necesitado De líderes Que incorporen Sus mensajes De amor Y no de odio Esa cantera Existe Pero un liderazgo Religioso Un liderazgo Egoísta Ha impedido Que esos líderes Puedan manifestarse Y le han dicho A la gente De forma Totalmente Equivocada Que la política Es del diablo Mientras que Los líderes Religiosos Digan que La política Es del diablo Él la va A ejercer Se los dije Muchas veces Todo lo que La iglesia Ha retrocedido Y equivocadamente Han dicho Que es del mal El mal Lo ha tomado Lo vimos En el año 70 1970 Donde el hombre El gran hombre De Dios Gille Ávila Dijo Al televisor El cajón Del diablo Y pidió Que todo el mundo Quemara los televisores En una gran hoguera En el centro De Puerto Rico De San Juan Rumas De televisores Pero en el 90 Compró Una estación De televisión Y tuvo que mandar A todo el mundo A comprar televisores Porque ahora Iba a transmitir Eso quiere decir Que lo que En un tiempo Él llamó malo Y todos Tenemos derecho A equivocarnos Y todos Tenemos derecho A corregir Pero lo que Estuvimos convencidos En un tiempo De que era El cajón Del diablo De repente Se convirtió En el cajón De Dios Donde todos Los días Usted prendía Su televisión Y veía Su programa Y veía El otro programa Y veía El otro programa A las 12 Se cambiaba Para la novela Y después Regresaba Para la televisión Cristiana Pero era El mismo Televisor En un tiempo Nos dijeron Que la música Que no era Que no era Suavecita Tranquilita Era del diablo Esa clase De religión Nos ha hecho Muchísimo daño Nos ha hecho Escondernos Así En templos Pero créame Si la iglesia Entiende Su rol Protagónico En los cambios Que el país Necesita Van a tener A un gigante Despertándose Levantándose Y andando ¿Usted sabe Lo que cuesta Que un grupo De este tamaño Estén reunidos En un lugar Sin ofrecerle Algo Y usted viene Da Diez Muy ofrenda O sea No solamente Vienen A este lugar Sino que vienen Y dan Porque esa es La formación De la iglesia Dar Tiene que venir Una revolución De liderazgo A la iglesia Y creo que Está muy cerca Tiene que venir Una revelación Al liderazgo De la iglesia Y entender Que las calles Nos están llamando A mi en las calles La gente me dice Pastor igual La mayoría Hay algunos que me dicen Bertucci Pero la gente Me reconoce Como un hombre De fe Y aún así Están saliendo Y encontrándose Con este liderazgo Que están Rezabiosos Que están Decepcionados Los entiendo Perfectamente Es como la mujer Que la traicionan 20 Y el 21 Le dice Yo te seré fiel Dijeron a mi pueblo Cuando me pica Una culebra Todo vejuco Me espanta Es lo normal No podemos Criticar A un pueblo Que ha sido Abusado Engañado Utilizado Hay que ganárselo Con amor No sé Cuánto tiempo Nos va a llevar Ganarnos De nuevo La confianza De ese pueblo Pero un día Que no lo hagamos Es un día Que perdemos Hay que empezar Ahora A ganarse El corazón De la gente No solamente Para darle Un cielo Sino para darle Una tierra Eso es Fundamental Mientras Estaba por un lado Nehemias Hablando Estaba por otro lado Tobias y Zambalat Y leo Lo que hacían Y lo que decían Era esto El discurso de Tobias y Zambalat No era de esperanza No era de amor Era de denigración De menosprecio Que hacen estos débiles Decía Tobias y Zambalat Se les Permitirá Volver a ofrecer Sus sacrificios O se les va a permitir Hacer esto Van a continuar Haciéndolo Y van a acabar En un día En otras palabras Ellos creen Que van a salir hoy Y van a lograrlo Mañana Y mire como Le dicen Finalmente Al grupo De Nehemias Dice Resucitarán De los montones Del polvo Las piedras Que fueron quemadas En otras palabras Ese liderazgo No va a levantar No va a funcionar Son piedras Sin valor No importa Pero piedras Sin valor Y algunas quemadas Fueron las que después A los meses Dios utilizó Para reconstruir El país Y los muros Del país ¿Sabe lo que empezó A hacer Nehemias Y su grupo De reconstructores Empezaron a agarrar Las piedras Quemadas A lijarlas A limpiarlas Y luego A amontonarlas Y finalmente A utilizarlas Para La conformación Del muro Perimetral De la ciudad Y para la construcción O reconstrucción Del país Del país Todas esas piedras Que desechó Tobías Y Zambalab Porque pensaban Que eran piedras Quemadas Sin ninguna importancia Fueron las que Terminaron Por ser El material De construcción Para todo un país ¿Alguien me está Escuchando Y entendiendo Lo que estoy diciendo? Quiere decir Que nadie puede Pensar Que no es útil Nadie aquí Ni afuera O el que me oiga Después Puede llegar a pensar Que no es necesario Todos somos necesarios Todos somos piedras Todos somos piedras Salimos de la cantera De Dios Y estamos listos Para ser material De construcción Ya no queremos Más La destrucción Queremos la construcción Y para eso Yo debo poner Mis manos Mi vida Mis esfuerzos Y mi trabajo Nehemias logró Que las piedras Que desecharon Tobías y Zambalán Fueran las utilizadas Para reconstruir El país Pero eso Era una Una Base O un fundamento De la línea De fe Porque posteriormente Y después de miles De años La piedra Que desecharon Los edificadores Vino a ser La cabeza del ángulo Su nombre Jesucristo Y créanme iglesia Si somos piedras O extractos De la roca Inconmovible Que es Jesucristo Y nos separamos Seremos piedras Dispersas Pero si nos juntamos Haremos muros Y haremos construcciones Una piedra No puede ser Una piedra sola O una piedra Solitaria Debe ser Una piedra Que se une A otra piedra Con otra piedra Para ser un muro Un muro Que haga protección Para un país Y edificaciones Que sirvan Para reconstruirlo Eso solo Lo hacen Líderes Y personas Que entienden El momento Histórico Pero también Profético Que puede vivir Un país Hemos estado Yendo Gente De otros países Diciendo Que a Venezuela Iba a venir Un avivamiento Que no tenía Precedente Que iba a ocurrir Algo Que iba a marcar La historia Del hemisferio No han dicho Grandes hombres De Dios Que respeto Y nosotros No podemos pensar Que Dios va a mandar A ángeles A hacerlo No va a enviar A ángeles Va a enviar personas Como tú Como tú Y como tú A hacer el trabajo Que todos tenemos Que hacer Dios hará Lo que él tiene Que hacer Pero tú y yo Tendremos que hacer Lo que nos corresponde Dios nunca hará Lo que yo Tengo que hacer Pero yo tampoco Puedo hacer Lo que Dios hará El asunto Se trata De responsabilidad Se trata De responsabilidad El odio Siempre vendrá Contra los que construyen Siempre eso es histórico El odio Siempre va a venir Contra los que construyen Las palabras De estos fueron No podrán Esa frase sale No podrán Nehemias ora Y pide Señor No cubra su iniquidad Ni su pecado Se ha borrado Delante de ti Nehemias está Estás sediado Con el ataque De Tobías Y Zambalad Porque se airaron Contra los que edificaban Note bien La frase de Nehemias Que también Sobresale Señor Esta gente Está molesta Porque nosotros Queremos Queremos construir Ellos no tienen La capacidad De construir Y cuando alguien No tiene la capacidad De construir Toma esta posición Si no soy yo No es nadie O lo construyo yo O no lo construye O no lo construye Nadie Y si alguien Quiere intentar Construir Lo voy a destruir Para que no construya Porque si el construye Y me dejen evidencia Que yo nunca pude construir Que daré vergüenza Así que para que eso No ocurra Prefiero destruirlo Para que no construya No importa que el pueblo Sea el que cobre La mayor factura Tenemos que pedirle a Dios Que quite la maldición De esa clase de liderazgo Que Dios nos ayude En este asunto Que Dios quite el egoísmo Y el interés Maquiavélico No importándole Los medios Para alcanzar un fin Por aquí había un hombre Que seguía confiando En Dios A pesar de las circunstancias Pero créame Nehemiahs No hubiese podido sacar Ese talante De líder Sin un Zambalat Voy a repetirlo Porque creo que no La oyeron bien Jamás Nehemiahs Hubiese podido sacar Su talante de líder Si no hubiese tenido Un Zambalat Y un Tobías Tobías y Zambalat Expusieron a Nehemiahs A dos escenarios Uno de ellos Sacar lo peor De él Y decir desgraciados Ah ok Ahora voy contra ustedes O Nehemiahs Decirle Olvídense de eso Vamos a construir Vamos a edificar Vamos a trabajar Olvídense del odio Olvídense de los ataques Vamos a confiar en Dios No pierdan Toda la atención A lo que deben Realmente prestársela Vamos a enfocarnos En construir A sembrar valores Y esperanzas En todo el pueblo Y todo el pueblo Siguió Lo que hacía Nehemiahs En un punto Se dedicaron A limpiar piedras A montonar piedras Y a construir Muro Y a construir Edificaciones Que pudieran Beneficiar al pueblo Y se olvidaron Del ataque Pero ese talante De líder Lo sacó El ataque De Tobías y Zambalat Porque tienes Porque necesitas Tener la negatividad Si no hubiese Un cable positivo Y otro negativo No hubiese luz Pero la luz sale De El choque Entre lo positivo Y lo negativo Lo negativo Siempre será negativo Pero cuando lo positivo Choca contra lo negativo O lo positivo Enfrenta lo negativo El resultado Es luz Y Jesús dijo Vosotros Soy la luz Del mundo Nehemiahs tuvo La carga Necesaria Por un país Una carga Que lo llevó A renunciar A su comodidad A sus deseos Y abrazar Una visión Que lo excedía Que requería La convocación De muchos Y le tocó Reconstruir Porque recibió Algo destruido Pero parece Que esa es La característica Natural De los líderes Que vemos En la Biblia A todos Les tocó Reconstruir Ruinas Jamás Recibieron Algo En Pleno Esplendor Si no siempre Recibieron Ruinas Y las Convirtieron En Proezas Ahora bien Este hombre Nos ha Dado Una excelente Muestra De un liderazgo Necesario E indispensable Para tiempos De crisis De destrucción De desesperanza Y de oprobio Es la clase De liderazgo Que termina Por imponerse No Porque sea Especial El líder Aunque lo es Sino porque Antepone a Dios Y Dios Siempre tiene La última palabra Dios quita Y pone Pero más aún Dios nunca Pierde Siempre Gana Casi Termino Que le Preocupaba Tobías Y a Zambalat La rapidez Con que Este grupo Avanzaba Tobías Y Zambalat Viejos Zorros De la cacería Veían En Nehemias Un peligro Amenazante A sus intereses Calculaban Y decían Si esta gente Sigue como va No podremos Contra ellos En poco tiempo Y trataron De aplicar El mismo principio Que con Jesús El mismo principio Que con Moisés Matar Al Rey Siendo niño Es la única Oportunidad Que tiene El adversario Matar Al Rey Siendo niño Cuando crezca Ese Rey Jamás Podrán Tocarlo De manera Que Tobías Y Zambalat Vinieron Con todo Su ataque Con una Red Comunicacional En todo El país Que Decía Que Nehemias Era un falso Que Nehemias Tenía un interés Que Nehemias Era esto Que era aquello Que era tan débil Que las zorras Podían destruir Lo que estaba edificando Pero Nehemias Le prestó atención A la voz De Dios Y a la visión De su corazón Y dijo No me voy a ir Detrás de odios Y rencores No voy a ir Detrás de ataques Estériles Voy a Aplicar Y a invertir Mis fuerzas Y mis recursos En lo que deben Invertirse En reconstruir En edificar Y en sembrar Nada que tenga Que ver Con destrucción Ahora bien Usted cree Que Nehemias En las noches Cuando Se acostaba No se preguntaba Que rayos Estoy haciendo Deje el palacio Deje la comodidad De lo que tenía Para venirme A esto A un ataque De unos Pseudolíderes Y lo peor Es que estos Pseudolíderes Tenían pueblo Porque si no No hubiesen sido Líderes Tenían un grupo De gente Importante Que los oía Y los apoyaba Nehemias decía Tengo la visión Correcta Tengo la emoción Correcta Tengo la motivación Correcta Porque la gente No corre más rápido A este lado Porque la gente Le gusta oír A Tobías Y a Zambalá Son cosas Que jamás Podremos Explicarnos Pero hay preguntas Que no tienen respuesta Hay preguntas Que hacérselas Lo que causan Es frustración Hay preguntas Que es mejor No hacerlas Es mejor Seguir enfocado En lo que realmente Es importante Motivación Visión Y emoción Si Somos seres Emocionales Hay que enfocarse En la emoción Y hacerlo Con toda tu emoción Es la verdadera Traducción De lo que dice La Biblia Que cuando algo Te llega a la mano Para hacer Hazlo Con todas tus fuerzas La verdadera traducción Es hazlo Con toda tu emoción O sea Pon tu emoción En ese trabajo Y no hay tiempo Que perder De manera Que teniendo en cuenta Mi relación Con Dios Primero que nada Porque es lo que más Defiendo Y protejo Es mi espina dorsal Es mi estructura Interna Es mi estructura Emocional Y mental Mi Señor Jesús Lo es todo Para mí Todo lo que soy Es por Él Y todo lo que seré Siempre será por Él De manera Que reconocerlo Siempre será Un principio Para mí Darle toda la gloria Siempre serán Palabras y emociones Que expondré Ante la gente Porque ha sido Mi vida Y siempre Lo seguirá siendo Son realidades De vida Tener la iglesia Más grande Del país Una de las más Grandes De Latinoamérica Teniendo una vida Donde me invitaban Donde tenía Relaciones Amigos Donde Mi única Preocupación Era el mensaje Del domingo O el mensaje Del martes Que orar Para mí No es una carga De manera que No era una cosa Como algunos Que tienen Tengo que orar No Yo aprendí a disfrutar Mi tiempo con Dios Y de repente Uno está cómodo Tan cómodo Que es peligroso Porque se empieza A perder la sensibilidad Tocar La necesidad Te regresa La sensibilidad Mirar las lágrimas De la gente Te hace consciente De su dolor A menos que seas Un Insensible Sin corazón Pero si hay un corazón Por algún lado De tu cuerpo Ver Las lágrimas De desesperación De la gente No puede dejarte igual No puedes quedarte igual Debe levantarse Un sentimiento Profundo en ti De decir Tengo que hacer Algo por esto Jesús estaba Cómodo En el cielo Tan cómodo Que usted no se imagina En un momento Jesús Extraño Esa comodidad Diciendo Señor La gloria Que tuve contigo En el cielo Fue el momento Cuando Jesús Estaba antes De llegar Al Getsemaní Y oró Al Padre Que con el mismo amor Que lo había amado A él Amara los suyos Jesús extraño La comodidad Del cielo Pero estaba En una misión Única Especial Indispensable Para la salvación De la raza humana Y Jesús Entendió Que era importante Venir a la tierra Dejar la comodidad Del cielo Y darle salvación A la humanidad No estoy tan seguro Que el cielo Lo entendió Ni siquiera La tierra Lo entendió En el momento Porque a los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Eso es lo que La Biblia dice Sin embargo Él sabía Lo que estaba haciendo Y ahí es donde Radica La seguridad De un líder En su propia Convicción Porque van a venir Momentos Donde Pareciera Que te equivocaste O usted no cree Que Jesús Lo pensó En la cruz Siendo 100% Hombre O no lo pensó En el semaní Siendo 100% Hombre Diciendo Señor Mi alma Está angustiada Hasta la muerte Jesús Sufrió Las contradicciones De sus propias Convicciones Sin embargo Siguió Adelante Porque sabía Que era indispensable Es posible Que algunos De los que asisten A esta iglesia O los que ven Mis mensajes No entiendan esto Algunos Me han rogado Con lágrimas Y yo Créame Siento Su sinceridad Y su amor Hacia mi Diciéndome Pastor Retírese De eso Véngase Es que no me gusta Como lo atacan A mi tampoco Pero sin el negativo Nunca Haremos luz Necesitamos El negativo Viendo ese dolor Pasando por comunidades Que en el 2015 2016 Abrazábamos Llevábamos sopas Ropa Y luego Pasamos En el 2017 Y esas mismas Comunidades Estaban Empobrecidas Y arruinadas Parece que hubiese Pasado un huracán O un Fenómeno Natural Y hubiese Arrasado Con esas Comunidades Sus caras Sus cuerpos Sus vestidos Destruidos Yo dije Si no hacemos Algo Este pueblo Va a sufrir Más allá De sus fuerzas Tenemos que hacer Algo Que vaya Más allá Del mensaje De Jesús El mensaje De Jesús Salva Sus almas Pero lo dejaremos Morir en la tierra Y empezó A despertarse En mí Una Profunda Carga Por este País Ya venía En la línea Espiritual Pero si Jesús Hubiese venido Solamente A salvar A la gente Y a darle El mensaje No los hubiese Alimentado Dos veces Les dio Panes Les dio Peces Y la Biblia Solo registra Dos veces Sin embargo Creo que No lo registró Más Porque no era Necesario Pero tengo La percepción De que Jesús Alimentó a la gente Muchas más Veces Cuando debió Dinero Le dijo a Pedro Ve y saca Un pez Jesús Hizo siempre Un reconocimiento A la política Pero también Una carga Por el pueblo Lo leemos En la Biblia Así que Podríamos Nosotros Darle la espalda Pero tengo Terror De que Darle la espalda A ese pueblo Sea darle La espalda A Dios Y que Un día Jesús Me diga Yo dejé El cielo Por ti Y tú No pudiste Dejar tu comodidad Por mí No No lo haré Por esa razón En el 2018 Aparecí en la arena Política Poniendo mi nombre A la presidencia Sacando de forma Sorprendente Más de un millón De votos Viniendo de un Desconocido Que nunca Estuvo en la arena Política Estuvo un tiempo Afectado Peleando Como Jeremías Tratando De sufrir Esto Pero no Pude Jeremías Dijo Trate de Sufrirlo Y no Pude Porque era Como un fuego Que estaba Dentro De mis Huesos Así que Jeremías Terminó Haciendo Lo que Dios Le dijo Que hiciera De eso Tenemos Varios En la Biblia Que Pensaron Que darle La espalda Al propósito De Dios Era una Opción Jonás Otro De ellos Tragado Por un Pez Paseado Por el Mar Y luego Vomitado En las Costas De Nínive Dios Le había Dicho Anda Nínive Y di Esto Y el Dijo No Señor Yo no Voy a Prestar Para eso Yo sé Como es La Cosa Yo no Voy a Arriesgar Mi Reputación Me Voy Hacia El Otro Lado Vino Una Tormenta Se dieron Cuenta Que había Un Desobediente En el Barco Tiraron A Al Desobediente A Jonás Se lo Traga Un Pez Tres Días Lo Pasea Después El Pez Lo Vomita Cerca De la Costa Él Llega A la Costa Dice Que Bueno Debo Estar Al Otro Lado Del Mundo Seguro Estaba Llena Nunca Paró Venía Un pescador Con sus Redes Le dijo Señor Disculpe Maestro Disculpe Me puede Decir Donde Estoy Lo Vio Y le Dijo En Las Costas De Nínive Y Entonces Salió Aquel Famoso Dicho Tanto Nadar Para Morir En La Orilla La Historia De Hombres Y Mujeres Que Iban Enfocadas Hacia Las Grandezas Fueron Obstaculizadas Por Sus Propios Egoísmos Planes Que Dios Tenía Con Gente Para Ser Grande Tuvo Que Dárselo A Otros Que Fueron Más Atrevidos Porque Los Que Tuvieron Primero La Opción Decidieron Por Su Comodidad La Historia Está Llena De Ellos Pues Cuando Dios Decide Hacer Algo Lo Hace Contigo O Sin Ti Yo No Se Usted Yo Quiero Que Sea Conmigo Espero Espero Que Sea Con Usted Que Haya La Valentía Pero También La Renuncia Para Poder Abrazar El Plan De Dios Abrazar Lo